18 jóvenes de la institución educativa La Magdalena, sede Colegio Agropecuario, están realizando prácticas ambientales como parte de su proyecto ambiental escolar PRAE, gracias al apoyo de la CBC, la Alcaldía de Buga y el SENA. La CBC apoya procesos de formación para grupos organizados que trabajan en nuevas prácticas ambientales, especialmente apoyando los proyectos ambientales escolares PRAE, en este caso en una alianza con la Alcaldía y el SENA. Se quieren llevar estos muchachos a que siempre trabajen desde la perspectiva de buenas prácticas amigables con el ambiente. 18 jóvenes de la institución educativa La Magdalena, sede Colegio Agropecuario, ya están realizando las prácticas. Hoy estoy feliz aquí, estoy contento de ver este avance que hacemos interinstitucional entre la CBC, el SENA y la Secretaría de Educación, por medio de la Administración Municipal, para apoyar a estos muchachos y que no se nos vengan para la ciudad, si conserven su estatus, su sitio, su entorno. En esta alianza el SENA ha prestado un importante acompañamiento con la técnica de sistemas agropecuarios ecológicos. Están haciendo acá las prácticas que tienen que ver con el programa de formación como tal, todo que es el fortalecimiento de las competencias que tiene el programa, de la parte agrícola, la parte pecuaria, sobre todo lo que tiene que ver en este momento la parte de ganadería, la parte de granja y la parte de piscicultura. Todos los estudiantes pertenecen a la zona rural del municipio de Buga, El Janeiro, La Habana, La Magdalena y Alaska. Para mí y para todo mi grupo ha sido muy interesante, pues ya que hemos aprendido cosas nuevas.